Muy buenos días a todos, hoy celebramos el segundo domingo de tiempo ordinario y la primera pregunta sería, bueno, ¿y cuándo fue el primero? Y la respuesta es, no existe en liturgia el primer domingo de tiempo ordinario, porque en su lugar siempre se celebra el bautismo del Señor, que es lo que celebramos el domingo pasado, y daba cierre al ciclo de la Navidad. Dicho esto, esta curiosidad litúrgica, vamos a por el Evangelio de hoy, que es de San Juan, y nos dice lo siguiente, solo dos líneas, vamos a leer. En aquel tiempo estaba Juan, Juan Bautista, con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dice, este es el Cordero de Dios. Claro, para nosotros, los que vamos a misa, es muy familiar esta expresión atribuida a Jesucristo, ya que justo antes de comulgar, siempre el sacerdote muestra el cuerpo de Cristo y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, pues es una frase atribuida a San Juan Bautista. Bien, pues claro, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues si uno se lee el Antiguo Testamento, o al menos parte de él, se entiende bastante. Por ejemplo, si uno lee al profeta Isaías, cuando en ese cántico del siervo de Yahvé, pues se dice, como Cordero que es llevado al matadero, bueno, pues ese Cordero es una figura de Jesucristo, del verdadero Cordero de Dios. O, por ejemplo, todas las familias de Israel, cualquier israelita, ofrecía en sacrificio a algún Cordero que tenía o a algún animal en su propiedad, y en vez de venderlo o comérselo, pues lo llevaban al templo, y los sacerdotes lo ponían encima del altar a ese Cordero, y lo ofrecían en sacrificio para acción de gracias, para pedir perdón, por lo que sea. Era un ritual, ¿no? Bueno, pues se entiende, ¿no? Claro, el Cordero de Dios en mayúscula es que ese Cordero ya no es que sea uno de tu propiedad, es que es Dios mismo, Dios que se hace carne, Jesucristo, que dice, no, 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 el Cordero de Dios, el que se va a ofrecer en sacrificio en la cruz, soy yo. Y eso es un acto de amor tremendo, ¿no? Y entonces, ¿cómo habrá sentido todos esos rituales del Antiguo Testamento? Pues, ¿qué significado tiene todo esto, no? ¿Por qué se lee hoy este Evangelio? Bueno, porque, por ejemplo, en el Salmo la respuesta es, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, un poco tomando como referencia esta frase de Samuel, el profeta Samuel, en la primera lectura, cuando recibe la llamada del Señor de pequeño, diciendo, aquí estoy, Señor, porque me has llamado, ¿no? Un Cordero, no sé si lo habéis tenido alguna vez en vuestras manos, pero es un animal muy manso, no se queja, ¿no? Y, de alguna manera, Jesús en la cruz, que es el Cordero de Dios inmolado para la salvación del mundo entero, está diciendo, ¿no?, aparte de que es un acto de amor tremendo, está diciendo, aquí estoy para hacer la voluntad de Dios Padre, y la cumplió. Bueno, pues ojalá nosotros tomemos conciencia cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, a modo general y a modo particular en cada día, y podamos decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Que Dios os bendiga en este segundo domingo de Tiempo Ordinario y que paséis un buen día.